Nuestro grupo de investigación está compuesto por otros dos doctores que son profesores también de biotecnología y farmacia, una licenciada y actualmente tenemos dos estudiantes predoctorales que están, uno de ellos ya a punto de terminar su tesis doctoral con nosotros y otro que va a iniciar su doctorado a lo largo de este año. También tenemos un estudiante de grado en biotecnología que viene al laboratorio a hacer su training y nos ayuda a llevar adelante los proyectos que tenemos en marcha. El interés de nuestro grupo es el estudio de levaduras de vinificación indígenas y hasta ahora el foco lo hemos centrado en la zona de Ribera de Duero. Este proyecto lo hemos desarrollado a lo largo de los últimos ocho años y nuestro interés es determinar las características fermentativas y el potencial biotecnológico de estas levaduras indígenas centrándonos fundamentalmente en las levaduras iniciadoras de tipo no sacaronices. Hasta ahora hemos conseguido desarrollar un procedimiento de identificación y diferenciación de estas levaduras indígenas en base a marcadores moleculares tipo AFLP, un procedimiento que, como digo, está bastante avanzado en la metodología y lo que estamos haciendo actualmente es caracterizando estas levaduras en cuanto a su potencialidad o su capacidad para la producción de compuestos aromáticos, fundamentalmente alcoholes y ésteres, que están implicados en el aroma y en las características organolépticas generales de los vinos. Esta caracterización la hacemos mediante fermentaciones a pequeña escala en laboratorio y análisis posterior mediante cromatografía de gases. El objetivo final es llegar a determinar qué combinaciones de levaduras indígenas serían las más deseables para la producción de vinos con una tipicidad y unas características organolépticas diferenciales y particulares de cada una de las bodegas con las que estamos trabajando. Esto es algo que está bastante de moda en la actualidad, como bien es conocido, el tema de los vinos de autor y un poco la necesidad de estas bodegas pequeñas de ofrecer productos que se diferencien de la mayoría de productos del mercado. De ahí el interés de este proyecto de investigación. Además, este año hemos iniciado otro proyecto en colaboración con la empresa Mostos Españoles S.A. que va dirigido al estudio de los compuestos polifenólicos que están presentes en los mostos de uva concentrados. Esta empresa produce mostos de uva de diferentes variedades y nuestro proyecto lo que va a hacer es analizar el contenido en polifenoles interesantes como son los flavonoles, el resveratrol y algunos otros en función de la variedad de uva de la que se obtiene el mosto y también vamos a tratar de poner a punto un procedimiento para eliminar por completo la ocratoxina A, que es una toxina que aparece a veces en cantidades muy pequeñas, pero aparece en algunos de los mostos y esto impide su utilización en alimentación infantil. Estos serían los objetivos de este proyecto, como digo, nuevo, que estamos iniciando y que esperemos que obtengan los resultados.